Y luego ya cuando tú le pagas, ¿qué pasa? Pues ya está. Todos los meses tiene un recibo. Ya que has pagado, y cuando ya termina de pagar, pues ya se acabó. Yo la hice a 15, gente, ahora hace a 20 o 25. Bueno. Y yo pago poco, pero hay gente que paga 1000 euros al mes. Una burrada. Bueno, pues, dice aquí. Ernesto gana 1500 euros. Y paga 450 euros por el alquiler del piso. ¿Qué porcentaje de sueldo se le va a dar al alquiler? Lo mismo. Porcentaje en la parte entre el total. Si conseguí una hipoteca a darme de 450, pues, daros con un canto en los dientes. Yo no sé si lo dicen en el instituto, pero a mí me gusta explicar estas cosas. Que la vida es así, ¿eh? O sea, que no vaya a creer que no vaya a tener que ganar un sueldo. Tiene que pagar hipoteca, tiene que comprar comida. Y sois conscientes de ello, ¿no? Y el 30% se os va en la casa, nada más. ¿Qué? Yo conozco una amiga que un día no tenía que pagar la hipoteca de sueldo y fue a pagar la madre. Le dijo que si le podía recoger 50 euros. Luego le pagaba la hipoteca y le dijo, hombre, eso te lo metes tú por el culo, que por eso no limpiar el culo. Y ya dijo, pues, que a mí se me ha dado el culo en el culo, que por eso no sé. ¿El del banco le dijo eso? No. Sí, lo del perfecueros, pero el billete se lo dio el del banco. No creo. No creo. No creo. No creo. Es que todos los ejercicios de estos son iguales. Iguales de la parte entre el total.